¡Suscríbete al canal! Lo repito, son las reglas que rigen las interacciones, que determinan lo que está permitido y lo que no. Entonces, nos quedamos con esta idea de que nuestras interacciones están pautadas por todo un entramado invisible, y ese entramado invisible son nada más y nada menos que las instituciones. Este concepto de moral que acabamos de decir de Durgin instituye, determina, clasifica, clarifica qué es lo que está permitido y lo que no. Y las instituciones, ahora cambiamos de autor y vamos a hablar de Isermo O'Donnell, un politólogo argentino, vamos a tomar su concepto de institución y él define las instituciones como las pautas que guían y regulan nuestras interacciones. Y a partir de ahí, O'Donnell hace como dos grandes categorías, podemos clasificar de muchas formas las instituciones, pero nosotros necesitamos tener en claro esto. Hay dos grandes tipos de instituciones según O'Donnell, las formales y las informales. Las formales me van ante el Estado y son las reglas, las leyes, los estatutos, la normativa. Están escritas, están sancionadas, es clarísimo. Las instituciones informales, en cambio, no están escritas en ningún lado, obedecen más al orden de la costumbre, las prácticas, de los comportamientos. Sin embargo, son igual de eficaces y también tienen una sanción. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a leer en el texto que las instituciones son efectivas y eficaces. ¿Esto qué quiere decir? Que casi no sentimos su presencia en nuestra vida cotidiana y sin embargo tienen un poderosísimo efecto. El orden. ¿Se imaginan una vida sin instituciones? Tipo, el meme de los sims en un mundo sin abogados. Bueno, no sería tan feliz un mundo sin instituciones. No estamos pensando a cada paso qué es lo que tenemos que hacer. Y esto vale para una institución formal, como por ejemplo es el Congreso de la Nación, que sabemos, porque está escrito en la Constitución Nacional, cuáles son las atribuciones del Congreso, cómo se compone, qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo funciona. Esto está escrito en, digamos, la institución formal por excelencia, que es la Constitución Nacional. Pero al mismo tiempo, pero también vale para las instituciones formales. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, más o menos, en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos a una clase, a ninguno se le ocurre sentarse en el lugar del docente. Si lo hace, lo hace en chiste, pero sabe que cuando el docente venga se tiene que correr. Ese no es su lugar. Cuando el docente dice, saquen una hoja, porque va a haber una evaluación, sabe que sólo él o la docente lo puede hacer. Otro compañero lo puede decir en chiste, pero sólo cuando lo dice el docente lo hacemos. Entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo vi, pero vale para situaciones más chiquitas. Cuando vamos a un comercio, sabemos cómo comportarnos. Cuando salimos y paramos el transporte público y utilizamos el transporte público, sabemos cuándo comportarnos. Y esto es evidente cuando viajás. No me refiero al exterior. Yo que soy una señora muy portenía. Cuando vas a la provincia y de golpe hay gente esperando el colectivo en un lugar random. Y vos decís, ¿por qué la gente sabe que el 98 para acá? Bueno, esto, porque está institucionalizado ese comportamiento. Hay una institución operando atrás, aunque nosotros no lo veamos. Como yo les decía, las instituciones formales tienen un castigo cuando uno no las cumple, que está clarísimo, está codificado en leyes, en normativas. Si yo no pago mis impuestos, voy a tener que pagar una multa. Si yo soy la presidenta de la nación y no cumplo con mis funciones, me puedo exponer a que me hagan un juicio político para destituirme de mis funciones. Pero si yo salgo vestida de elefante o estuviera dando esta tutoría vestida de elefante, ustedes dirían, ¿esta persona qué está haciendo? Bueno, esa cosa que ustedes digan, ¿what? ¿qué hace esta persona? Eso es una sanción. Yo no estoy cumpliendo con lo estipulado en la institución comportamiento en el espacio público. Y esto es muy poderoso de todas formas. Volvamos a... Ustedes seguramente, las generaciones anteriores con las que convivan, sus abuelos o gente mayor les van a decir que muchas veces se sintieron presionados a no hacer o a hacer determinadas cosas por el que dirán de los vecinos. ¿No? Entonces miren el poder que tienen las instituciones informales. No es porque no estén escritas son menos poderosas. Todo lo contrario. No se trata de que una sea más o menos poderosa. Se trata de entender que ambas tienen una sanción cuando no las cumplimos. Este... Y como les decía, las instituciones informales tienen este poder de que parece lo natural. Que fluye, como diríamos ahora bien, ¿no? Con el fluir y el soltar. Fluye. No pensamos a cada paso qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando algo disruptivo sucede, nos quedamos acá pensando. Porque se supone que hay un sentido instituido de las cosas que nosotros lo aprendemos desde muy chiquitos. Ustedes llegan a nosotros con más de 12 años de escolaridad. Ya saben cómo comportarse en una escuela. Ya saben qué esperar de un docente. Si yo estuviera vestida, insisto, si yo estuviera acá vestida de elefante o de chubaca, ustedes dirán a esta persona qué está haciendo. Porque hay un sentido instituido de las cosas. Por eso las instituciones son eficaces. Son eficientes. Con un mínimo input, que pasa casi desapercibido. Que en realidad no es tan mínimo, ¿no? Bueno, pero si nos metemos en ese mambo no salimos nunca más. Se genera un orden. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Otra característica de las instituciones. Ustedes tienen toda una serie de características en el artículo. Es que son históricas. Es decir, que tienen un origen social. No es que están escritas en la naturaleza ni en piedra. Y cambian en el tiempo. Y al mismo tiempo se dan en este juego de permanencia y cambio. Para explicar esto, a mí me gustaría que abordemos con más profundidad un ejemplo. Que me dio un estudiante y que me parece buenísimo. Me dio un estudiante de X hace muchos años. Y que me parece perfecto. Ustedes lo tienen apenas esbozado en el artículo. Y es la familia. La familia, a ver. Es una institución informal. Sí, nada nos obliga a formar una familia si no queremos. Si vos no querés tener hijos. Si vos no querés casar. Lo que sea. Nada te obliga a formar una familia. Y al mismo tiempo, si nos ponemos a pensar. Cuando yo digo familia. Posiblemente todos y cada uno de ustedes tengamos ideas en la cabeza de lo que es una familia. Entonces acá estamos en el orden de la costumbre. De lo informal. Pero al mismo tiempo, hay comportamientos. Hay leyes que nos dicen. ¿Qué podemos hacer al interior de una familia? No. ¿Vieron esa frase? Yo hago lo que quiero porque son mis hijos. Bueno. No. Los niños son sus... Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Que tienen, este... Justamente, ¿no? Derechos. Y yo no puedo hacer lo que quiera porque son mis hijos. Lo mismo podríamos hablar de las leyes de violencia de género. Yo con mi pareja no puedo hacer lo que quiero. Lo puedo golpear o puedo hacer lo que quiero. Porque hay leyes que me lo prohíben. Este... También, por ejemplo, con la herencia. En Argentina no se puede desear a los hijos. Este... También, si nos ponemos a pensar. La normativa nos sugiere que hay una idea de familia. Por ejemplo, si yo trabajo en blanco y quiero anotar a una persona en mi obra social. No puedo anotar a cualquier persona como brujo familiar. Hay vínculos determinados que son reconocidos como vínculos familiares. Entonces... Y también, desde el mundo de la informalidad. De las instituciones informales. Hay determinados vínculos a los cuales nosotros llamamos familia. Que van a tener que ver con nuestra afectividad. Que van a tener con nuestros vínculos filiales. Pero, sin embargo, no hay una ley que dice familia. Es dos puntos. No hay una ley explícita. Pero, al mismo tiempo, sí la hay. Como yo les decía. Yo no puedo anotar a cualquier persona a cargo en mi obra social. Entonces, ver este juego permanente entre instituciones formales e informales que se dan. No existe en la... En ningún lugar existe un concepto puro así. Bueno. Hay ejemplos que quizás sean más claros. Pero es obvio que cuando vemos la constitución nacional estamos hablando de una institución formal. Pero cuando no... Rascamos un poquito la superficie. Nos damos cuenta que ambos tipos de instituciones coexisten permanentemente. La familia también nos permite ver cómo las instituciones son históricas. No es la misma la familia que estábamos pensando en el siglo XI. Que la que en el principio del siglo XIX. Que la que podamos tener hoy. Que posiblemente no las podamos condensar en una sola foto. Porque hay múltiples ideas de familia. Y sin embargo, hay un núcleo de vínculos a los cuales seguimos llamando familia. Ven cómo hay cambios, pero al mismo tiempo hay permanencia. Hay instituciones formales. Y hay instituciones informales. Y todo coexiste junto y al mismo tiempo. Este... La institución más importante de un país es su Estado. Esto nos lleva directamente al tercer bloque. Así que no se queden, no se vayan a ningún lado. Quédense conectados ahí. Que ya volvemos para hablar del vínculo entre la sociedad y el Estado.